Saludos, este video es para la GTA número 4 de Ciencias de Noveno del Liceo San Rafael de la Juela. Es sobre temas de movimiento y temas de física. Por ejemplo, el concepto de trayectoria, que es todo el recorrido. Tiempo, distancia, que es la longitud del recorrido. El desplazamiento es la longitud que hay del punto inicial al punto final en línea recta. Trayectoria y distancia, pues es lo mismo, básicamente es todo el recorrido. Rapidez, que es dividir la trayectoria entre el tiempo. Y la velocidad, que es dividir el desplazamiento entre el tiempo. Desplazamiento y velocidad son vectores, necesitan la dirección. Mientras que trayectoria y rapidez son escalares y no se debe indicar la dirección. Las formulitas básicas son que velocidad es distancia entre tiempo. Distancia es velocidad por tiempo. Y tiempo es distancia entre velocidad. Entonces, la idea es trabajar esas formulitas en los siguientes ejercicios. Bueno, ahí en la GTA van unos ejercicios resueltos como ejemplos. El orden es primero apuntar los datos, segundo determinar la fórmula que se va a utilizar, tercero el procedimiento a emplear y de último la respuesta. Esos son los pasos que vamos a seguir. Vamos a ver por acá y hacerlo acá. Creo que es acá. Muy bien. Bien. Lo que hay que hacer son estos ejercicios. Son dos páginas. El primero, la distancia son 5 kilómetros. El tiempo es 1,3 horas. Distancia y tiempo. La pregunta es velocidad. Velocidad, distancia entre tiempo. 5 entre 1.3. Eso me da 3,84 kilómetros por hora al sur. Ponemos al sur porque es velocidad y la velocidad requiere dirección. Acá podemos verlo. Dividimos 5 dividido entre 1.3. Y eso da 3,84 kilómetros al sur. En la segunda, la distancia es 190 metros. Y se divide entre un tiempo de 5 horas. Son 38 kilómetros por hora al norte. En la tercera, dan la velocidad y el tiempo. Y la pregunta es la distancia. Pero la fórmula cambia porque distancia es velocidad por tiempo. Entonces multiplicamos 115 kilómetros por hora, que es la velocidad por el tiempo, que es 0.00083 horas. Y la respuesta es 0,095 kilómetros. Lo que pasa es que aquí hay rapidez. Y en rapidez, pues no se da la dirección. Bien, un detallito, bueno, hay una más que es dividir, perdón, la pregunta es el tiempo. La fórmula de tiempo es distancia entre velocidad. Entonces la distancia es de 200 metros, la velocidad es de 10 metros por segundo. Entonces se divide 200 entre 10, 20 metros, 20 segundos, 20 segundos, perdón. Bien, un detallito acá, y es que, por ejemplo, no queda claro que son 0.00083 horas. Para entender que son 0.00083 horas, pues uno coloca 0.00083. Y utilizamos este botoncito que tiene unas comitas. Perdón. Primero se le da igual y luego se aprieta este botoncito. Bueno, igual es el mismo número, solo que está en notación científica. Apretamos el botoncito y entonces ahora sí, lotería. Son 0 horas, 0 minutos y 2,99, o sea, 3 segundos. Entonces el ejercicio en realidad hablaba de cuánto recorre un guapardo viajando a 115 kilómetros por hora en 3 segundos. Y la respuesta es 0,095 kilómetros. Pero como un kilómetro tiene 1.000 metros, entonces hacemos 0,095, dividido por 1.000, por 1.000, para pasar a metros. Entonces en realidad son 95 metros. Entonces, aunque el ejercicio así no se entiende bien, porque no entendemos bien que es 0,083 horas, en realidad son 3 segundos. Y lo que recorre en esos 3 segundos son 95 metros. Por ejemplo, acá arriba, vamos a poner otro ejemplo, hablaba de 1,3 horas. 1,3 horas no son 1 hora y 30 minutos, son 1 hora y 3 minutos. 1.3 igual, aprieto comillas, bueno, 1.3 es 1.3, pero aprieto comillas y bueno, 1.3 horas son en realidad 1 hora y 18 minutos. Entonces, este botoncito nos ayuda para entender a qué se refieren con estos tiempos. Perdón, con estos tiempos. Bien. Otro detallito también, podemos hacer conversiones de velocidad. Por ejemplo, 10 metros por segundo. Hacemos chip 8 y nos pide un código. Creo que es el 20. Ah, sí, correcto. 10 metros por segundo a kilómetros por hora. Son 36 kilómetros por hora. O 115 kilómetros por hora, metros por segundo. 115, chip 8. Y un código que en este caso es el código 19. 115 kilómetros por hora, metros por segundo. Son en realidad 31,94 metros por segundo. Entonces, podemos hacer conversiones con las calculadoras de este tipo. En este tema. El otro tema es el tema de fuerzas. Acá, pues bueno, cuando intentamos mover un objeto, debemos vencer la resistencia o fricción. Vamos a ponerle un poco más de fricción. Y entonces, llega el momento en que la fuerza que hacemos supera la fricción. En ese caso, el objeto empieza a aumentar su velocidad. Empieza a aumentar su velocidad. Vamos a ver los valores. Acá vemos la rapidez. Y entonces, vemos que al aplicarle mayor fuerza, pues aumenta la velocidad. Esto es una aceleración. Luego, si dejamos de empujarlo, el objeto se detiene porque la fuerza de fricción frena el objeto. Bien, en todos estos casos se aplica una fuerza. Y hay una relación directa entre la fuerza que se aplica y la aceleración que sufre el objeto. La aceleración puede ser de dos tipos. Puede ser que la velocidad aumente o que la velocidad disminuye. Aunque hay un tercer tipo que es que la velocidad cambia de dirección. Pero ese no es nuestro caso. En todo esto, pues vemos que hay una relación entre la fuerza aplicada y la aceleración que sufre el objeto. Eso me lleva a la segunda ley de Newton. Y bueno, la segunda ley de Newton dice que fuerza es masa por aceleración. En este primer ejemplo, tenemos una masa de 1500 gramos, pero no podemos usar gramos. Tiene que ser en kilogramos. Y la aceleración es en metros por segundo al cuadrado. Un ejemplo para entender que es metros por segundo al cuadrado. Bueno, por ejemplo, si un objeto acelera dos metros por segundo al cuadrado, quiere decir que si parte el reposo, cuando lleva un segundo de tiempo, su velocidad es de dos. A los dos segundos, su velocidad es de cuatro metros por segundo. A los tres segundos, su velocidad es de seis metros por segundo. A los cuatro segundos, su velocidad es de ocho metros por segundo. Eso quiere decir que la velocidad aumenta en dos metros por segundo cada segundo. Por eso es metros segundos cuadrados. Entonces, para calcular la fuerza, vamos a multiplicar la masa por la aceleración. La masa, como dijimos, 1500 gramos son 1,5 kilogramos, se multiplica por la aceleración y la fuerza es 0,75 N. En el segundo caso, pues la masa es de 1500 kilogramos y la aceleración es de 25 metros por segundo. Por eso, multiplicamos 1500 por 25, no me da 37, 1500 metros. Obviamente, si voy a mover un objeto pequeño, la fuerza es pequeña. Pero si voy a mover un objeto grande, como un camión, pues la fuerza debe ser grande. En la GTA se incluyen estas fórmulas y las diferentes variables. Por ejemplo, se puede calcular la fuerza multiplicando masa para aceleración. La masa sería la fuerza dividida entre la aceleración. La aceleración sería fuerza dividida entre masa. Y también tenemos el peso, que es masa por gravedad. Dado que el peso es una fuerza de gravedad, debe cumplir con la segunda ley de Newton. Solo que la aceleración pasa a ser el valor de la aceleración debido a la gravedad, que es 9,8. Bien, y por último tenemos un concepto que es el de trabajo. El W de work. Pues básicamente es multiplicar la fuerza en dirección al desplazamiento por el desplazamiento. En ese caso, si conozco la fuerza y la distancia, pues puedo calcular el trabajo y su unidad de medida son los yulios. Y entonces, para terminar la GTA, pues viene un ejercicio de ese tipo. Donde la fuerza que se utiliza es 2,30 newtons y se desplaza 2,5 metros. Entonces, multiplicamos 230 newtons por 2,5 metros. Y eso me da 575 yulios de energía o trabajo empleado.